Acá hay un nene, acá hay otro nene y otro nene. Se ponen a hablar y discutir ideas. Ah, mirá que se me ocurrió una lamparita. Ah, mirá que se me ocurrió otra, mirá. A mí otra, mirá. Otra lamparita. Qué buenas ideas que tenemos, che. Aparece un señor. No se puede estar acá. Salgan de acá de este lugar, no se puede tener ideas. ¿Cómo no se puede tener ideas? No, no se puede tener ideas, salgan de acá. Ah, no quieren irse de acá, ahora van a perder un martillo y... Ay, no rompiste todas las ideas, che. No se ve nada, no se ve nada. Ay, me pisaste, no se ve nada. Los chicos tienen derecho a reunirse con amigos para intercambiar ideas. Si es tan simple explicar sus derechos, debería ser así de simple respetarlos. Repetemos los derechos de los chicos. Así pueden dormir tranquilos. Repetemos los derechos de los chicos. ¡Gracias! 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 ¡Acierta el piso en 3, 2, 1! ¡Oh, my! ¡Gracias! Hace mucho, mucho tiempo, en un país muy, muy lejano, las fuerzas del imperio lograron silenciar a un grupo de rebeldes. Pero la verdad no puede permanecer encerrada para siempre. Nuestra historia comienza exactamente un año después. Nuestra historia comienza exactamente un año después. Capital de la República Argentina. Este es el resumen semanal de noticias de América. Esto es... Caiga, 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 caiga. Buenas noches, bienvenidos a este resumen de noticias conocido. Como caiga, 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 que tal cune, como le va, bien. Todo tranquilo. La verdad si como mal, de barra sin afeitar, mucho trabajo. Estuviste en lo de Valeria. Sí, hay un poco de humo en el ambiente. Sí, porque ahí está Emiliano, que como no lo dejan fumar en la casa, está fumando acá. ¿Qué tal Emilia? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Ezequiel, ¿qué tal? Poneme... Tenemos un montón de gente para saludar, ¿no? Ahí va. Uy, mirá. ¡Feliz cumpleaños a Tadeo Favero! Ahí está. Tadeo, no me acuerdo tu nombre o tu apellido. Hoy nació Azul Posati. Azul Posati. Azul, ya te ven la oportunidad de ganar. Es el locutor que es vivo desde la ciudad. Ese que le va a decir... Cuchi, 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 cuchi. Qué linda. Te voy a dar un abrazo. Ayer en un buen momento que le puso Azul, ¿eh? Si no se tendría que llamar Libertad o Palomita. La pegó. También quien verana cumple cuatro años, ¿eh? ¿Qué tal Verana? Verana. Y Alicia Cardoso que se mejore. Alicia de Cardoso que se mejore. Tenemos que estar todo bien. Sí, no hay rumores. No me voy a decir saludos. ¿Qué va a ser? Pero antes que nada, por supuesto, ya que estoy saludo a Tomás y a Matías, a mis hijos, porque yo así también saludo a todo el mundo. ¿Sabía algo? Usted a lo mejor se apagó el impuesto a automotor, pero hoy se reunió en el Congreso y se dijo... No, no, paremos. A lo mejor no hay que pagarlo. Claro. Vamos, vamos, porque parece que no alcanza. En vez de darle un aumento de 100 pesos, lo hará más que un aumento de 50. Eh, ojo. 50 pesos son 50 tetra caliente en cualquier kiosco. Hay maestros que tenían que pagar más por su auto de lo que iban a coger de aumento. Sí, realmente una idea bárbara, bárbara. Muy buenas noches, Juan. Buenas noches, Mario. Quiero saludar también a todos los pobres funcionarios que en estos momentos, y gracias al efecto de Arman, están decidiendo a qué sueldo van a renunciar. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Juan. Yo quiero saludar una vez más a nuestro benemérito presidente, aún en ejercicio, el doctor Carlos Menem, que ya está rematando lo último que queda. Si usted quiere comprar una central nuclear, tenemos a Tucha Uno y otra más. O sea, menos los cuadros de la oficina estamos vendiendo todo. Buenas noches, Mario. ¿Qué hay? ¿Qué hay contento? Porque es presidente, imagínate. Tu al de o de la Rúa. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No hay, no hay, no hay. ¿Por qué Valdos de la Rúa y no Rodríguez está? Déjate de joder. Y ahora con Jorge Asís. Muy bien, ¿eh? Todas esas candidaturas que uno no entiende, básicamente. ¿Por qué uno dice? Ya está, sí de la Rúa, Duarte. Mira, Mario, si sirve para de Jorge Asís no escriba más novelas, creo que... Ah, adelante. Buena frase la de Jorge Asís, que llegó y dijo, yo no compro espejitos de colores, lo vendo. Bien. Son vivotes. Igual, todos los vicepresidentes están siendo así, gente como copada en la fórmula, ¿no? Qué palito. Ah, es un copado, palito. Oh, es un copado, palito. Ah, es de una onda. ¿Cuándo iba a mover a Sumo? Allá en el este, con palito. No sabés. No, 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 no. Los vicepresidentes... Invito yo, decía. Oh, bueno, así también, qué sé yo, como vicepresidente. ¿Cómo? Ah, sí. ¿Y si se dice hacer junto con... ¿Cómo se llama? ¿Con Rodríguez Sá? Sí, así, es rarísimo, sí. ¿Está bien? Pero de onda. Sí, sí, sí. ¿Saben qué? Tuvo familia Valeria. Ah. ¿Qué le produce eso? Estábamos todos recontentos. Todas las noches cuando nos enteramos, era como si nos hubiese nacido un hijo a nosotros. Decía, ¿y cómo se llama? Sabíamos cuánto pesaba, en dónde lo había tenido, cuánto había salido, la ropa que le regalaron. Sabíamos todo, sabíamos todo. Es el hijo del país. Yo no sé si sabés, pero anoche durmió. Desde las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana he corrido. Ah, qué lindo. Sí, hoy lo dijo Vale. Sí, sabemos todos, sabemos todos, sabemos que él estuvo en el parto, sabemos que cortó el cordón umbilical. ¿Quién, Ale? ¿Ale? Totalmente, sí. Sí, y lo hizo con tijeras Tramontina. ¡Ah! Espectacular. ¿Y qué bonito usaron? ¡Eco! ¡Eco! Bueno, pero más allá de todos estos pequeños licencias comerciales, esta familia está pasando un momento encantador, porque más allá de todo, qué mejor que recibir un hijo. Exacto. Sí, sí. Lo más, de lo más. ¿Y cómo no íbamos a estar nosotros molestando en el momento, Omar? Y soportando para molestar. Bueno, molestar, saludar amigablemente, ¿no? Darle la bienvenida al mundo a Baltasal. Entonces dijimos, ¿con H o sin H? ¿Baltasal? Es Baltasal. Es Baltasal. No, Baltasal. Con H y Z. ¿Qué nombre, no? Baltasal. No, pará. ¿Los nombres son aquellos? Encima eligieron al último de los reyes magos. ¿No puedo ser el primero? Bueno, los hermanitos van a ser Melchor y Gaspar, seguramente. Bueno, en realidad, que sean muy felices los dos, lo van a ser por supuesto. ¿Por qué? Y Baltasal también, por favor. No, el pego no se entera. ¡Vamos a ver lo que sucedía! Le mandamos a nuestro public relationship malnati. Imaginen ustedes, nace un hijo, está con ojera, todavía parece malnati. ¡Se quiere matar! Muy temprano en la mañana, los primeros medios ya se están encontrando y van a ver que en momentos nada más esto va a estar lleno. Porque hay una cuestión de estado, no. Porque presentan al hijo de Valeria Massa. No viene con un pan debajo del brazo, viene con un contrato de franchising de una panadería muy famosa. Todos los medios de prensa están esperando la llegada de Valeria Massa. Parece ser que el chico quiere comer, está buscando la teta y por eso hace tanto tiempo que estamos esperando. O sea, parla en agua media, gratis o no tan gratis porque si salen las fotos está todo bien. Ahí está entonces, la vemos Valeria Massa con el nenito dentro de esa mantita marca Manterol. Ahí la vemos, esas sillas son marca Silloni. Y el nene usa una gorrita Gorrini. Ese beso y ese mimo, mimo, sí, sociedad anónima. Mientras los demás medios se quedan todos juntos con Valeria Massa, nosotros la queremos en exclusiva. Llegó el momento de correr y auspicio esta corrida, botines, botinete y entonces vamos todos juntos. Ahí está, Valeria, te queremos felicitar, la invitación del de bebé, bien. Muy bien, todo bárbaro. Tomó la teta, ¿va? Tomó muy bien la teta. ¿La encontró? No sé, pregúntale a él, cuando sea grande te dice. Tengo buen humor la madre, muy bien. Sí, muy buen humor. Ahora, derivar la respuesta a uno que todavía no sabe hablar, pobrecita. Sí, pero una madre, por favor. Todo bien, todo bien, se les saludamos, amo. Graciela y de la Rúa estudiaron en la fiesta gaucha. ¡Oh, oh! ¡Ay, Juna! Todo suma, todo suma. Prueban de todo, ¿no? En campaña prueban todo. Y todavía no llegó el momento de las colectividades donde tienen que bailar, eh, danza, tal, 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 tal. Y pronunciar palabras en una lengua que no conocen. Claro, porque dicen, eh, 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 trobikip, trobikip, ¿no? Y le conté que pronto la va a poder comprar. Bien, fíjate que ya la vendré un chico. María, a mí ya me la cobraron, ¿eh? Obvio. ¿Vos te creés que Eddy dejaría pasar eso? Edgardo, ¿cómo sos, eh? Graciela y de la Rúa en la fiesta gaucha. Que hay quien caiga en Coronel Branson. Estamos a punto de asistir a una llegada espectacular de los candidatos de la alianza. Bueno, esto está complicado, no se puede avanzar mucho más. Cuidado, vamos a terminar con María Antonieta. Vení, 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 vení. Melchor Voce llegó en camioneta y es uno más de los que están asistiendo para tratar de besar a la Rúa y a Graciela. Hay una figura que no quiere hablar con los medios. Sabemos que detrás de cada organización del partido siempre está Coti. Sabemos que no hablás más de dos minutos por nota, pero detrás de lo que sea siempre está Nocila organizando dónde va cada cosa, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Ya me voy más que conforme. ¿Te vas a acordar un poco de la época del ministro del interior? Se nota, estamos a punto ya de las elecciones. Está afectuoso Coti Nocila. Eso ya es increíble, es el máximo de la cama del Chao Coti. La pose tratando... La perdía Graciela. ...tratando de saludar como un ciudadano más. Desde ya, y además tratando de buscarla porque la perdiste. Mucha bola no le da porque se va siempre. No, no, pero ella recién llega, yo llegué. Ahora sí vamos a seguir tratando de buscar a los candíos. Un besito a la nena, le piden un besito al cronista, un besito al cronista, doctor. Ya estuve en la plaza de mayo con ustedes. Ya no quiere más de la Rúa y para octubre, eso es lo que falta. Ahí está entonces el de la Rúa móvil con Graciela Fernández Mejide. Pose y Charlie García, el intendente de Bransen. Se llama así, ¿no? Sí, señor. Mirá el Chevy. Uh, el Chevy está pleno sospechoso. Le están pidiendo que saque... ¡Saca el auto, hijo de puta! ¡Saca el auto! Bien, no pasa nada, vamos a tratar de un poco de emoción a la caravana. ¡Correte, Chevy! ¡Correte! Ahí se fue el Chevy, asustado. Entonces, bien. Tu mando así, le está pidiendo al otro auto que le sacas y no le manda a la policía que todavía le responde cuando era ministro del interior. Ya estamos con el encuentro de gauchos. Vamos a ver este momento. Cero onda el momento. No saludan ni los gauchos. Estamos esperando la carroza, literalmente. Ahí viene la carroza. Y ahí viene el gaucho líder, que es este de negro. Saludos, gauchos. Tiene una onda gaucho-gostañán. No pasa nada, los caballos no quieren avanzar. Es un poco como la alianza, ¿no? Va muy, muy despacio. Graciela, ¿qué pasa? Faltan propuestas concretas, no tienen nada que hacer los caballos. ¿Qué le digo? ¡Pero, arre, arre! Vamos, ahí está. Graciela es la verdadera líder de la alianza. Está muerto de risa de la arruga. Una cosa es que le digan que es aburrido, otra cosa es que se divierta con nada, doctor. ¿Cómo no va a haber propuestas? Mira los caballos, cómo van a haber. Es Graciela, doctor. ¿A usted le hacen caso? No se ha puesto. Nada. ¡Va, va, va! ¡Uh! Los Daniel es terrible, ¿eh? Está coartando con la libertad de prensa. Si hay algún problema, lo arreglamos como guapo, Jesús. ¡No, yo no! Díganos a los caballos. ¡Loco, andate! ¿Me vas a hacer caso? ¡No! ¡Yeah! Perfecto. Vamos a ver si nos podemos colgar a la carreta para dialogar con ellos. Doctor. No te subas al carro. Ya todos se quieren subir, ¿no? No se quieren subir al carro de la fortuna. ¡No es amargo! ¡Es hincha de boca! Está llorando porque lo viste a la... Está como Ricky Martin, el doctor de la rúa, ¿no? ¡Ricky Martin! ¿Qué sentís por él? Que es una persona ideal. ¿Te gusta más que tu marido? No está distinta, pero está monjo. ¿Querés darle la mano? ¡Ya se me ha dicho! ¡Ah! ¡Efectacular, ¿no? La señora estaba así, pero chocha, como si hubiese visto metálica recién. ¿Ve, Ricky Martin? Bueno, nuestro cronista, Andy Cunesov, usted lo habrá visto besando mujeres realmente preciosas. Algunas. Bellísimas. Otras sí que eran más tirando a todas. Pero bueno, uno saluda a los que tiene a mano. ¿Qué no dejaban de cervezas? Por supuesto. Lo ha visto, bueno, poniéndose de frente a gente así, políticos, que han temblado ante el discurso, la pregunta aguda. Andy Cunesov, así que esta vez me echó lo que adelantar. Pero si a algo le faltaba era montar un caballo, un hombrioso corsé. Había montado absolutamente todo lo que no es un caballo. Hasta ahora había montado todo, es cierto. Es cierto, hasta ahora había montado todo. Y cuando le digo todo, le estoy hablando de todo. Le faltaba el caballito. Ya estoy en mi caballo, entonces vamos. No quieres, loco, déjenlo. No, 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 no. No, 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 no. Del marco, me dijiste. Soltame, negro, pues solo lo hacía, solo de rocedar. Sin manos, andando en el poni, entonces vamos en busca de la arruga. Trebancáse. ¿Se guarda, hijo? Está galopándolo, huevo. No puedo más me siento en caballos salvajes O me siento en hijo del caballito valiente Se ríe el doctor Ya estamos, ya estamos Lo tengo dominado Vamos a bajarlo Guárdame, quieren que haga pata Gracias maestro Está lleno de gente que me habla Y en cualquier momento se me cuelga, no hay problema Acaban de presentar al intendente Charlie García Tenemos miedo que se bajen los pantalones Se van mimetizando todos los gauchos con los candidatos Vean el candidato original y el gaucho imitador El clon pelado de La Rúa Hay cámara también, todos quieren la onda de La Rúa Es más No importa, no, falta mucho todavía Soy precandidato Le pidieron que le dé la bienvenida a los candidatos Y hace una hora que está haciendo su propio discurso Qué redonde El doctor en su mejor momento Firmando A esa viejita, el doctor de La Rúa Ni escucha el discurso que sigue hablando Charlie García Finalmente no podías parar de hablar Ninguno te quiso interrumpir Estaba muy enganchado con lo que decías ¿Notaste eso? Sí, sí, sí Lo noté En realidad es muy difícil encontrar 15.000 personas reunidas en Brancen Y estabas como loco entonces No podías ir a tu momento Más que bienvenida Le contaste la historia de chiquito Le contaste todo lo que te gustaría Te quedó mucho por contar ¿Se van a juntar con Nito? ¿Va a tocar algo hoy, Charlie? Sí, sí Dime quién me lo robó ¿La van a tocar también? No, esa nosotros no la tocamos La tocan los actos del PJ ¿Todo tiene una moneda de un peso? ¿Para qué es? Cuando regalás un cuchillo te tienen que regalar una moneda Así es la tradición Ahí está, recibe un cuchillo Mostrame la moneda La moneda 25 centavos le entregó Graciela por el cuchillo No era un peso Se devaluó Se devaluó Graciela le debe 75 centavos porque era un peso Bueno, después le mando Ya empezaron con el plan canje, con los bonos, con las promesas no cumplidas Y ni asumieron Pero es bueno que un funcionario pague menos Peor es cuando paga sobreprecio A mí me parece que la alianza está baja de propuestas económicas No entendimos bien lo de los funcionarios De que estamos ahí con un funcionario Pague menos Lo peor que pague sobreprecio En general cuando se paga sobreprecio me parece que es porque no se paga sobreprecio Me quedo con un pedazo del sobreprecio Esa es la idea Cosa rara, lo que es más raro es el programa del día de hoy Un segundito ¿Cómo le va a ver? Oye, oye, oye Queremos que pruebe Tirale A ver ¿Van a hacer un plan para los jóvenes? Queremos acordar con ustedes No, 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 no es imposible Argentina Mario Kempers Maratona Tenemos candidatos Tenemos por fin ¡Epa! Vamos a decirle si tiene miedo o no Dice que no, tiene miedo ¡Vamos, loco! ¡Maus! Música She came to pass the vision All covered right with love She's in my mind She's in my mind She's in my mind Like a stinging glass She's in my mind Yeah, yeah, yeah Check this A Gary, lo que ya tenemos es el crédito Ahora... Disculpe señora, escuché que le dieron un crédito Sí, fue rápido Y en muy buenas condiciones ¿De dónde? Acá nomás, el banco Credicop Credicop, gracias El dinero debe ser una herramienta para el desarrollo social Credicuenta de Credicop Créditos, cuenta corriente, tarjetas de crédito, cajeros automáticos y mucho más Escuchamos ideas Para que dejen de ser ideas Banco Credicop Cooperativo Y la banca solidaria Chicos, ¿qué tienen que hacer el miércoles a las 22? Estamos dirigidos a la mesa Un mundo aburrido de alegría Estoy aquí Aquí solita Pensando en ti, comiéndome la cabecita Milton, ¿te parece que hagamos eso? Me parece que se va a dar un flor de bolonquia ¡Qué bolonquia, vamos a amar unas flores de salsa! Quiero volver de una cometa y que luego corten el hilo ¡Azula! ¡Azula! Este miércoles la fiesta vuelve a su lugar ¡Azula de tomar la leche! El CESMI certifica que un serenito equivale a la misma cantidad de leche, la serenísima ¡Azula de tomar la leche! ¡Azula de tomar la leche! ¡Azula de tomar la leche! Y 17 minutos en la República Argentina Llegó el momento del deporte Está que arde el campeonato Pero peor sigue la pierna de Nacho Guano Muy buenas noches Muy buenas noches familia Reunida delante del televisor Muy buenas noches Juan Natale, Mario Pergolini ¿Qué tal? Oblea automotriz ¿Cómo decía bien? Está que está mal el campeonato No, está bien, está mal Estamos a cuatro puntos ¿Y la patita Nacho? ¿Cómo está? Bien, igual ya tengo un yeso de plástico Entonces no es un yeso, es un plástico No, el yeso de plástico Ah, es una bota plástica Claro, es una bota plástica Me empezaron a enroscar y se me endureció ¿Puedes que no fuiste a la cancha y Palermo no metió gol? Eh, pero viste Mañana te van a llevar arrastrando la cancha de boca Claro, loco, viste Pero que reparte un pedazo de la que gana ¿Qué? ¿Hermana va con H? Hermana Que reparte un pedazo de la que gana, loco Porque si haces goles, porque voy yo Viste, un poco está bien Antes que nada Hay un jugador de Midland Nos centramos hoy por el diario Que se llama Dubois O Dubois, no sé, vean realmente cómo se pronuncia Que el colegio de árbitros le prohibió salir a jugar maquillado No es que el tipo se maquillaba, tipo bueno Después muy acorriendo Maquillado tipo Kiss El tipo se había pintado La cara blanda ¡De Guerrero! Rob Zombie ¡Claro! De Rob Zombie salía el tipo diciendo ¿Cómo te va? ¿Qué haces, lindito? ¿Vos sos goleador? ¿Se lo prohibieron? Venir con pelota a dominar y le salga Rob Zombie Así le pasa ¿Qué haces? ¿Cómo te va? No, el colegio de árbitros prohibió Aparte el club había tomado la medida ya de Que no se maquille más Porque ahí se estaban haciendo cosas Uno que se divertía No quieren el fútbol divertido Bueno, muy bien Boca Juniors que pidió aumento de sueldo en la semana Se fue a jugar a Córdoba Parada complicada Los alfajores, viste la altura Y podía ser el día del récord además, ¿no, Nacho? Exactamente, fue el día del récord Si ya fue la Racing y el récord le quedó Porque bueno Tenían 33 años, ahora Boca Juniors Tiene también el récord de partidos invictos Y mañana no pierde ¿Qué pasa? No, nada, nada, abuelo Vamos, siga, siga Es el embrague, Nacho No, está bien Así Boca está bien Va a partir récord ¿Sabes por qué te pasa? Te pasa por salir de noche Por salir de noche Los lunes, los martes, los miércoles Los jueves, los viernes Los ocho Las neuronas no se... Caiga quien caiga desde Buenos Aires Se transporta hasta Córdoba Todas las tribunas llenas Se juega un partido fundamental Y ahí está Los hinchas de talleres ¿Quieres decirle algo a la gente de Boca o no? No, yo a Boca lo respeto Yo a Boca... 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 Yo a Boca lo respeto porque... Boca es la mitad más uno del país Caí es la mitad más uno del porro Caí es lo más grande del fútbol interior ¿Qué estás tomando? ¿Qué estás tomando? ¿Yo estoy tomando hierbio? Le sacan todas las cosas peligrosas, ¿cierto? A los hinchas Así es ¿El pedo? ¿Cómo se lo sacan? No, eso ya es cuestión de... No se saca ¿Puedo pasar? Mirá, te digo Disculpame, ¿control de la colemia hiciste? No No me aliento ¿Toma bien? ¿Tomaste algo antes de entrar? No, no, gracias ¿Seguro? A ver, al oficial No, no, no... ¿Es tu porteño? No, parece que es tu porteño No, no, no... Un aliento, un aliento, un aliento Chao Boca, chao Boca Como era de esperar, no falta la clásica fanática, Cholula, enamorada de Córdoba, por ejemplo Sí, mi ídolo Gritale, gritale ¡Córdoba, te amo! ¡Te amo, Córdoba! Mirá, mirá, la Córdoba, te están declarando el amor y vos ni siquiera abrís la ventanilla Mirá, se está desesperando ¡Te amo, Córdoba, una foto! ¡Una foto! ¡Un beso, tirale un beso! Muy bien, ahí está ¡Te amo! Los jugadores, ¿vale lo que piden o vale lo que se les paga? Muy complicada la pregunta ¿Pensaron solamente en talleres en la semana o hubo otra cosa en el medio? No, pensaban en talleres, talleres ¡Mentira, mentira! Se hablaron de plata, hablaron de todo No, ¿quién no habló de plata? Nosotros ganamos menos que River, le dijimos sí, nada más Después exageraron todo Confirmado, entonces, hay quilombo en Boca, ¿quieren más plata? No queremos más plata Yo tengo una par de ideas para proponerles, yo sé que usted es un tipo abierto Toda esta semana se habló sobre la suba del contrato, que el plantel está pidiendo más plata, que se yo Dale, viejo, dale El tema es así, una lotería de la Boca, ¿qué le parece? La segunda ¿Compra eso o no? La segunda 0600 Boca, es un dinero extra La tercera La tercera es la siguiente, un Boca Tour ¿Le gusta? Un saludo No, no eran tres, Mauricio ¿Le gusta? Talleres ya está en la cancha y Boca aparece también en el Estadio de Córdoba Quiere conseguir el récord, quiere igualar a Racing Y quiere quedarse más firme en la punta del campeonato Terminó el partido Boca, ahí está Martín Sabemos que no nos va a tratar bien, es exclusivo de Nacho Pero bueno, Martín Se lo anticipamos Ahí viene, Carlos, atragantada acá la palabra de campeón o no Talleres también se lleva un punto, pero está festejando más que Boca ¡Vamos, loco! ¡Uh! ¡Se mata! Vení, negro, vení, vení, pasa, ahí está Manejame la hinchada No tiene ni idea, dale Ahí sigue con la misma ¡El solero pu**o! ¡El Arturo viajales! ¡El Arturo viajales! ¿De qué? No tiene De la Arturo viajada, donde está en la calle de verano Ah, no era contra Boca No, contra Boca no Este fue el paso de Boca por Córdoba Se lleva un récord, un empate, dos cuetes y toda la torta que puso la gente para que Macri se la lleve a Buenos Aires ¡Qué palo! ¡Qué palo! ¡Qué palo que se pegó el pibe ese de Talleres! Pero que aguante, eh ¡Qué golpe! Fíjense, mire, el golpe que se pega es tremendo este pibe Miren, ahí va, ahí está, mira ¡Amaga! ¡Hermano! ¡Qué golpe! ¡Hermano, todo el tinto que tenía ahí, no! ¡No, pero! ¡Tremendo! ¿Cómo dolerá eso? Dijo un amigo mío hace años ¡Adelante, Eduardo de la Puente! 75 alumnos de diferentes establecimientos ocuparon las bancas en el recinto principal de los legisladores y durante varias horas debatieron proyectos que ellos mismos eligieron en clase junto a los maestros, emulando el trabajo de los diputados La experiencia fue más que fructífera y los niños se compenetraron inmediatamente con el trabajo de nuestros representantes Veamos algunos ejemplos El presidente de la Cámara, diputadito Fernandito Pinto, se autoasignó una partida de 100.000 dólares para gastos reservados en cómics de Dragon Ball Z El diputadito Miguelito de la Sala, que votó el proyecto de re-re-re-elección del presidente Menem, resultó ser Jorge Lloma disfrazado de niño A Miguelito lo encontraron atado y amordazado en la guardería del Congreso Al cierre de la sesión, el diputadito Alfredito Torres fue acusado de haber contratado como asesor a su primito Julián y a su hermano Gonzalo como chofer de su triciclo Además está sospechado de utilizar su investidura para pasar una noche con Caramelito Quien no desmitió esta versión, este, ampliaremos ¿Vieron Caramelito nunca desmiente nada? No ¿Estoy de contar? Me sorprendí Adelante Juan Di Natale Tras el sonado caso de Herman González, se supo que el ombudsman Jorge Mayorano cobra una jubilación de 3.200 pesos simultáneamente con su sueldo de funcionario que ronda los 7.000 ¿Cuánto gana? 7.000 7.000 Más 3.200 Pero es por defendernos a todos, ¿eh? No, no, no Vamos Ante los diversos ejemplos se estudia una forma de suprimir las jubilaciones de privilegio Mientras tanto, González ha debido dejar su trabajo a fin de cobrar únicamente su jubilación Pero existen otros ejemplos de gente que deberá resignar uno de sus ingresos Sale el caso de Tommy Dunster, que deberá dejar de cobrar su jubilación como modelo si quiere seguir cobrando su sueldo de nabo Raúl Portal deberá dejar de cobrar su jubilación como cuidador de gorilas si quiere seguir cobrando su sueldo de conductor democrático Karin Cohen deberá dejar de cobrar su jubilación de conductora de noticiero si quiere seguir cobrando su sueldo de agarro lo que venga ¿Cómo está Karin, no? ¿Vio que en cada programa que está parece que va a estar Karin Cohen? Sí Promete, promete Sí, siempre está ahí Así que hay un campeonato de peinadores Se juntan un montón de peinadores Ganó alguien ya Sabemos quién es el campeón de los peinadores Claro, claro, bueno, pues se junta todo el gremio Porque necesitas un recorte o algo Pero hoy te leí en Karin que no, que ya lo de las canas no, ni mucho más No, viste cómo es Ya, ya está, ya di esa foto Pone esa foto Gracias Sustó la cajita Viste qué linda la cajita La estufa Te la había mostrado antes la cajita, creo, alguna vez Sí, conoce tu casa Ganaré de chancho, infaltable Campeonato de peinadores Ahí estuvo, si no me equivoco mal, Nati Estamos en el hall de un conocidísimo hotel de retiro Esto es lo que representa la Argentina menemista Por aquí el lujo y todo el glamour Pasando esta puerta un evento que chorrea muzarela Llegamos, campeonato argentino de peinadores Vean la tribuna, está ansiosa Porque en cualquier momento se va a saber Quieres el campeón de los peinadores Y vemos los efectos del exceso de acondicionador en el cabello ¿Cómo te sentís? Duro ¿Cuál es la onda que inaugurás hoy? Media maraca, pero bueno ¿Te la bancás? Sí, sí ¿Cómo te llamás? Carlos Carlos, ¿viniste con tu hermano? No, se copió aquel Él es un copión Carlos es el verdadero Estoy saliendo Sí, mil maracas ¿Ponemos eso? Exacto, exacto, exacto ¿Funciona esto? Yo soy el modelo de que funciona Mirá, fíjate Él antes andaba en camiseta Estaba con la mirada perdida Y encontró el sistema gato Queremos que pruebe Tirale A ver Funciona ¿Cómo estás? Bien Estás una especie así de cacho rubio del mundo del peinado ¿Vos? Unas penas ¿Masculina o femenina? Unisex ¿Qué te gusta más? Las tocas Hugo Dicen que sabe todo sobre el pelo Se baja el conito, se tira y sale la mechita para hacerle Todos los colores raros, esos rojos, fusias, amarillos, azules Yo lo probé, ¿no? Me queda bien ¿Qué te hiciste de coco? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Qué te pareció? ¿Cómo el líquido? Poco femenino ¿Cómo poco femenino? Poco no, demasiado ¿Vos qué tenés para responderle? Tomó la polémica, ¿eh? Vení, vení que ya se están agarrando piñas, ¿eh? Pero pueden hacer a mí igual Mirá, fíjate, lo está cargando Lo está cargando Se armó un niquilombo acá Sí, sí Ahí está, reviéntelo Vamos No, 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 no Pelea, no, pelea, no Pelea, no Loco Es así la tele Nosotros tratamos de hacer un programa serio Y todo lo que tiene que ver con escándalos no tiene lugar Así que te agradecemos mucho por tu participación Hasta luego, gracias ¿Lo cargamos a piñas? Hay que pelarlo Hay que reventarlo Todo contra él Vos que sobrándote también Cambiamos abruptamente el tono de esta nota Les habíamos prometido personajes Pero no sabíamos que íbamos a llegar tan lejos Que ese quién está ahí atrás Lo descubrimos vendiendo shampoo ¿Es o no es? ¿Eso? Sí, pues es parecido ¿Eso no es? No, disculpame, soy Marcelo No, no me bautices ¿A partir de cuándo? ¿Del año pasado? ¿Pasó llamas de Marcelo? No Que no está dentro del mundo del amor Dice, mundo del amor, asorto, barro, no sé Coméntame ¿Cómo se llama la asociación que no cuida a los peluqueros? Upa, unión de peinadores No, no, eso sí ¿Yordano viene? No Esto es una institución Hay gente que se desprende Y lógicamente triunfa por sus propios medios Entonces con Jordano todo bien ¿Ruguelo en Orlando? No No, cada uno es una persona individual Upa y grupal Upa y grupal Upa y grupal, loco ¿Qué te saludo, Upa? Upa Upa ¿La entendió, no, Cacho? Está bien ¿Qué nota, no? Te va de comer, te va de comer, te va de comer ¿Qué nota, no? ¿Viste que...? Sí, recuerdo la formación del 86 ¿En serio? A ver, repítimela No, no, no me la acuerdo toda Pero pienso en jugadores como Pasculli, por ejemplo ¿Notaron en la nota que hubo algo... Cuchufo Que hubo algo así como raro ¿No notó una imagen así como que en un momento usted dijo... Este es... Y su esposo miró y dijo... No, no va a estar haciendo esto, va a estar mucho mejor Y volvió a pensar... No, sí, es él, sí es un listing ¿No? Veámoslo, ahí está ¡Ay, qué miedo! Dios mío Esta historia de terror que nos pusieron dando vueltos por la cabeza Regresaremos en un instante Escomaja y a quien caiga Herman se retiró a gozar de su jubilación ordinaria Y José Uriburu es el nuevo ministro de trabajo No se pierda la jura del nuevo y la emotiva despedida del ladrillo Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué fue? No, no, un saludo, nada más estuvimos en su asunción Ahora estamos en su retirada La gente no piensa en naftas Es lo más aburrido que hay Más octanos, más rendimiento Sorteos para ganar un peluche ¿Qué quiere decir eso? ¿Son todas iguales las naftas? Las naftas no son iguales Y es hora de que lo sepas El que pone más plata en refinerías es el que logra la mejor nafta Como una nafta con oxígeno Que provoca una combustión rápida, fuerte y limpia Que le da mucho más poder al motor Esto es lo que hace que al único que no le aburra pensar en naftas Sea a tu pie derecho Pensalo Liondi Veamos otra solución Chicken lunch sadia Trocitos de pechuga de pollo condimentados y deliciosamente rebozados Con ese de sabor Ese de solución Y ese de sabía Así me gusta Leonty Tu mundo renace Tus ganas se entienden, crecen La magia se empieza a sentir Tu cuerpo se inquieta Tus sueños se encuentran Respuestas La magia se empieza a sentir Américas grande Como tu ilusión Américas grande Como tu marcial Américas grande Como tu emoción Américas grande Es grande por vos Tu mundo es grande Como tu lucha Tus ganas son grandes Como tu marcial Tu magia es grande Tu magia es grande Américas grande Es grande por vos Viajando en mi otro auto Me sentía con 43 años más Al menos me sirvió para cuidarme Y como tenía tiempo libre Me compré este auto Para viajar Un Renault Zenit Tiene espacio para que todos viajemos cómodos Tiene bandejas para comer Cajones para guardar juguetes Y en el primer viaje Que hicimos en el Zenit Bajé como 61 años Ahora tengo la edad de mis pibes Y voy con ellos Jugando atrás Eh, che ¿Dónde aprendiste? Renault Zenit Vivilo todo Ahí está, pronto Usted lo podía conseguir en 4K por... Anteojo todo El martes pasado le había hablado que se hizo la entrega de los premios Blockbuster Que son los Blockbuster Entertainment Awards Ah, es Zorax Y Kingly Sí, a mí me gustan los horarios del Blockbuster, ¿no? El buzo de ese El buzo de ese Pero se hizo Emil Reyn & Shreem Auditorium En el mismo donde hacemos Oscar Y el jurado son los... Los osos que hay de Blockbuster en todo el mundo Entre los que ganaron estuvo Will Smith Mejor actor por Enemigo Público Esa película lo deja como medio paranoico Después uno quiere mirar nada para arriba Hace casi todo el día Y Catherine Zeta Jones Que es la actriz del Zorro Haciendo honor a su nombre Bruce Willis también Mejor actor de ciencia ficción por Armagedón Cameron Díaz Mejor actriz de comedia Volver el acomodador, Edu Volver el acomodador Claro, Edu Convengamos que el acomodador tiene mejores que el año pasado No, no sé Pero si te operas quedaría muy lindo, Edu Estoy en eso Asunción del nuevo ministro de Trabajo Se vio que se fue Herman Porque parece que cobraba cosas así Dijo, no, bueno, no Está todo mal, todo podrido Desconfían de mí, yo me voy, ¿no? Odio que desconfíen de mí Qué cosa, ¿no? Que ante un conflicto el ministro de Trabajo Te va a dejar de trabajar para que se solucione Qué cosa es de fraña Qué paradoja Bueno, asumió uno nuevo Que va a estar trabajando siete meses Nada más, ¿cuánto? ¿Qué puede agarrar? En el mejor de los casos, ¿no? Ahí va ¿Qué puede afanar? Cada que llega hasta la casa de gobierno Para la asunción del nuevo ministro de Trabajo José Uriburu A quien le quedan siete, ocho meses En la función pública Por lo tanto, creemos que no es bueno Ya que se está por jubilar Uy, me está afagando Y bueno, estamos en la casa de gobierno En minutos, gracias Cada vez que asume el nuevo ministro Todos los amigos vienen a verlo Todos los amigos vienen a pedir trabajo Y demás ¿Sos amigos del hijo del nuevo ministro? Sí ¿Estaba nervioso, Stanislav? No, no hablé, no hablé ¿Cómo te enteraste? Porque hablé hace una semana Lo estaban preparando entonces Le estaban haciendo una cama a Herman Porque ya lo sabían Antes Que salga todo el declarín Tranquilo, negro, ¿todo bien? ¿Privilegiados son varios? ¿Cómo, Herman, no? ¿Eh? No, son varios No es privilegiado ¿No es privilegiado? ¿Por qué? Hoy no, porque se fue Le hizo plan y... Hoy no ¿Privilegiado para... Mar, dentro de la Casa Rosada? Sí Estamos a punto de entrar La Casa Rosada Pero acá dentro de la Casa Rosada No se han sacado Vamos ahora a pedir autorización A la Casa Militar Y a entrar Estamos ante el Salón Blanco De la Casa Rosada ¿Amigo del nuevo ministro? No ¿Quieres ser amigo? No, pienso que amigo No, pero por lo menos Un acercamiento Eso es claro ¿Aigo se le puede pedir, no? Así es Carlos Mene Antonio Herman González Quizá la última asunción De un ministro En su gabinete Ahí está el presidente Tomando el juramento Jura desempeñar Con lealtad Patriotismo Y sin jubilaciones De privilegio De 8.000 dólares En el cargo De ministro de Trabajo Miren la cara De Herman González Ya empieza a transpirar Como ustedes saben Se le acabaron los fueros A Herman Y están en graves problemas Por el tema de las armas Vamos hacia la nota Más difícil Como ustedes saben Ningún medio lo entrevistó Después Del episodio De su renuncia Doctor, ¿cómo le va? Después, después No, no, un saludo Nada más Estuvimos en su asunción Ahora estamos en su retirada ¿Qué va a hacer ahora Que se retire? Voy a trabajar En la actividad privada ¿Se va a jubilar del poder un poco? No Doctor, hasta luego Hasta luego Nos saludamos Es el ídolo de mi abuela También Se va entonces Un ídolo transpirado Igual que cuando asumió Pero esta vez Con más problemas Las palabras del hijo De nuevo Ministro de Trabajo Es un privilegiado Vos también, ¿no? Sí, sí Vas a laburar con tu viejo Sí, probablemente Empiece a laburar Los ministros de Trabajo Están para eso O sea, para darle trabajo A la familia y amigos Igual que hicimos con Herman Estamos secando El ministro Es exclusiva Doctor Como Herman Está transpirando mucho ya ¿Cómo es asumir Sabiendo que quedan siete meses? Hay que aprovechar El tiempo el máximo posible, ¿no? Así es ¿Y después de eso Se jubila? No No tengo edad todavía Pero usted sabe Que no es requisito Tener edad para jubilarse En el ministerio ¿Qué le parecía La jubilación de Herman? ¿Está de acuerdo o no? A él, la ley La ley todo bien ¿A usted qué le parecía? Ese es un problema de él Cada uno decide Si hace uso de los derechos Que la ley le ha concedido o no Lo vamos a ver Nos va a seguir hablando Y si no hablamos Con el resto de los funcionarios De su gabinete Que son su hijo, su sobrino Todos los que lo saludaron Muchísimas gracias, ministro Por último ¿Hay un laburito que puedo hacer Y eso, algo de eso? Llamame Llamame Bienvenido, José Uri Burú Al programa Por siguiente mes Estaremos detrás de usted Sí, tenías razón Cuando me decía Cuántas veces que estará recibiendo Un llamado diciendo Bueno, llamame Es lo que más dicen estos días Uri Burú Pero ustedes notaron en la nota Que él dice Sí, bueno Todos los parientes Y amigos que trabajan Ladislao Lindo nombre del hijo ¿Cómo no le voy a poner Ladislao? Ladislao, venga El asesor Ladislao Sí, pero suena más Ladislao Se encontraron Caballo y Duvalde Ay, jura Fue perra Caballo y Duvalde Otro, Caballo Porque si usted sabe que no va a ganar la elección Lo sabe usted, lo sabe Lo sabe ¿Vos lo sabés, Teto? Sí, claro Todos lo saben O Rafael de Nunca sabe nada No, no, no Bueno, escuchá Esta por la mano no la va a ganar Claro, pero no Ya sabemos que no, ¿no? Yo no entiendo ¿Por qué igual gastan plata en hacer la campaña? Piches ¿Y cuál es el culo? Más allá de eso Más allá No se supone que Caballo era el cuco Que lo encargó todos Que los que ahora están con él decían en su momento Hay que matarlo porque Y ahora resulta que era el señor Bueno, Duvalde Duvalde era uno De la persona que más convenga Duvalde era uno de los que decía que el sistema que había hecho Caballo Eso estaba todo mal ya Entonces, ¿para qué lo quieren? Porque los amigos son amigos ¿No tenés amigos así con que no coincidís en nada? No, yo tampoco Pero bueno, ¿qué creen que hagan? CQC llegó a un hotel cinco estrellas Porque aquí se va a reunir El ex vicepresidente de Menem, Eduardo Duvalde Y el ex ministro estrella de Menem, Domingo Caballo Ahora parece que son aliados las viudas de Menem en instantes En CQC, véalo, no se lo pierda Uy, yo el hombre de la discordia quiero saber eso Para llevar algo No quiere hablar con nosotros Ahora va a ver una conferencia de prensa Está llegando en este coche Llegan juntos Llegan juntos Está todo arreglado Bienvenido, gobernador Bueno, está hecho Está la fórmula hecha, ¿no? ¿Lo está buscando Arón? Vamos a correr, no Vamos por el otro lado Eso es Domingo, una pregunta nada más Está el padre del modelo Y está el que cuestiona el modelo Uy, ¿en qué quedamos? Después vamos a hacer una conferencia de prensa ¿Me lo van a explicar? No, eso precisamente Venimos No tiene explicación La expectativa que han logrado Están todos acá sonriendo El gobernador de la provincia de Buenos Aires Junto a Ramón Ortega Y Domingo Caballo No los une el amor Sino el espanto El espanto que le tienen a Carlos Saúl Menem No lo habíamos parecido a Menem No lo habíamos parecido a Menem Pero al menos sabemos que fue su vicepresidente, ¿no? Sí, gobernador Un segundito Usted es un poco crítico del modelo Usted es el padre del modelo Y el hombre es el crítico del modelo ¿A qué quedamos, doctor Caballo? Nosotros no usamos la palabra modelo No nos paró ni Dualde, ni Ortega En cambio vamos a poder hablar con Adolfo Sturzenegger En este encuentro se podía titular Las viudas de Menem, ¿no? Dualde, Caballo Todos los que Menem le dio de comer en la boca Ahora se le vuelven en contra Caballo, un técnico de primera Puede dar cáter a todos lados Pero sin la banca de Menem No podía ser ni la contabilidad del coreano abajo en mi casa Pero tampoco Menem No hubiera podido hacer nada sin Domingo Caballo Dualde era intendente de Loma de Zamora Son todo invento de Carlos Y ahora se le tienen en contra Caballo no es ningún invento de Carlos Ni el gobernador va del tanto Caballo hizo un anuncio muy importante Si él es presidente Usted va a ser ministro de Economía Usted no va a ser ministro de Economía ¿Puedo decir? Porque no vamos a ganar las elecciones ¡Esté rápido, ¿eh? ¡Qué velocidad, eh! Puede ser, no le molesta un segundito Porque estuvimos esperando Así, pero no esperaba a mí Esperaba a Dualde No, esperamos a Dualde Que lo presentó como futuro ministro de Economía Varias veces De ese tema ya hablamos Ahora vamos a hablar de otro tema Un poco Dualde es el cuestionador del modelo ¿No es así? Lo dice ustedes Bueno, pero no dice el modelo, está agotado Una parte, sí Y Caballo es el papá del modelo, ¿no? De otra parte ¿Nosotros qué serían? Coinciden, coinciden Que nosotros somos los hijos bobos Una preguntita más, Reme Reme, reme, compadre Amigo, es imparable A ver, una sonrisa, Reme Eso se lo van a cantar ahora Después le van a contar Reme, reme, compadre O sea, como Dios Está en todos lados Por mucho menos a los oídos Se le quemaron toda la discografía, ¿no? Sí Como el campeón de los tiempos Pero estuvo en muchos lugares, por lo menos, ¿no? Eso hay que reconocerlo ¿Quién? Daniel Ah, creí que Dios Dios también Está en todas partes Dualde también tiene tiempo Y se juntó con gobernadores Que responden, digamos, a él ¿O qué era? Es así una cosa, ¿no? Es como hay gobernadores que responden a gobernadores Gobernadores que responden a presidentes Atención a la nota Porque uno de estos gobernadores En caso de que Dualde sea presidente Puede ser su próximo ministro de algo Mire, qué lindo Caga, quien caga Llegó al búnker del gobernador Dualde Donde está presentando algunos miembros de su futuro gabinete Eso sí gana, ¿no? Vamos a ver quién va a ser el Coa Quién va a ser el Corach Quién va a ser el Ditela Quién va a ser Roque Fernández Quién se va a bajar los lienzos Todos se van a bajar los lienzos Gobernadores va a presentar su gabinete aquí Es un quilombo esto Así van a ser la reunión de gabinete para esto ¿Con este desorden? No Esperemos que no Estamos esperando la salida del vocero de esta reunión Se trata de Néstor Kirchner Muy parecido a quién ¿Cómo viene el gabinete? Falta usted nomás Es un circo Cansoleros Espectacular Bárbaro Con Susana Romero Jorge Corona ¿Quiénes son? No vino Raúl Me parece que se le quedó el coche, ¿no? Por ahí sabe más que usted que yo Además después de lo que le dijo Dualde No va a venir No dijo profiláctico ¿Se acuerda en enero? No estará faltando la verdad usted, ¿no? No, por favor Estamos esperando que empiece la conferencia prensa Del gabinete federal del gobernador Dualde Parece un consultorio médico Caballero, ¿esperando qué cosa? ¿Que lo atienda el doctor Dualde? Sí, esperando al doctor Dualde ¿Cómo va a ver? ¿Cómo va? Esperando al doctor Dualde ¿Su síntomas cuáles son? Y agudos No sé de qué, pero agudos Es que el doctor Dualde es proctólogo, ¿eh? Ah, perdón, me equivoqué de... Ah, ¿qué? No, no te equivocaste Son las ocho y media de la noche Había un montón de medios Ustedes los pudieron comprobar Ahora, el único medio que está aquí Somos nosotros ¿Qué lugar ocuparía en el gabinete Dualde? Yo ninguno Yo soy senador de la nación hasta el 2001 Por ejemplo, en el PAMI Dos lucas de presupuesto, ¿bien? Dos lucas Está bien ¿Quién va a ser el chupete manzano del gobierno de Dualde? ¿Quién va a ser el rocho? No sé, sabía que apuntarla es Él lo sabe ya Él lo tiene inspectores ¿Quién va a ser el rocho? Claro Grave, esto, bueno Hasta luego, Brando Hasta luego, un gusto en verlo Me encantaría decir lo mismo Bueno Dualde habló de que usted podría llegar a ser su ministro del interior No me gustaría ser ministro del interior Ni tampoco como Corax ¿Le gusta mucho Corax? No, no, no No, no, no Está enterrando mal, ¿eh? No le va a llegar ni un peso de ATN ¿Qué opinas del tema del día? Que la merluza llegó al Congreso ¿Cómo? Titular de Clarín La merluza llegó al Congreso La merluza nunca se fue del Congreso Se va el avión Se va el avión, ¿eh? El avión, el avión, ¿eh? No sé la preguntita Primero, ¿nos podemos para acá un minutito? Van a hacer un plan para los jóvenes Queremos acordar con ustedes No, 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 imposible Usted está acostumbrado a comprar, a comprar Hay cosas que no tienen precio, ¿eh? Queremos un acuerdo El precio es caro, eso, ¿eh? Un acuerdo Que no se me caiga el piso Sí Usted también se quebró No me hable de ideales porque Dualde cerró con Rico Que hizo un golpe a la democracia No me hable ahora de... No se me hable de... Cerraron con Leopoldo Bravo, ¿eh? Aguilló, ¿eh? ¿Cómo fue el encuentro? No, yo no cerró nada Yo soy independiente Yo tampoco ¿Sabes de dónde hablamos? De Rajin Hablamos de Rajin Estamos en la avenida Corriente No, qué chiste, que me pones nervioso Porque no sé con quién estás ¿Se va al teatro ahora o no? No, si me llevás, vos sí Yo gasto poco Bueno, se va al teatro acá, está, ¿eh? Ganso, le loco Me pongo la pila Ganso Bueno Había empezado como un chico tímido, recuerdo Qué fuerte, che Qué tremendo Bueno Marito ¡Wiii! ¿Ves? ¿Te reaccionás, eh? Sí, sí ¿En qué estás, Marito? Papito ¿Qué pasa? ¿Estás en Internet? ¿Te colgaste Internet? Ah, bueno ¿En qué pensás? Primero, en realidad estaba pensando en pobre... ¿Cómo se llama el esposo de Valeria? ¿El nombre? Ale 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 Hablamos en la radio de la mañana, son como las alarmas de los autos ¿Viste? Que empieza a... Hay que pasarlo ¿Cómo alguien lo va a pagar? Por el amor de Dios Digo yo, uno es como padre, porque yo voy a ser padre dentro de un poco Bueno, no mucho Uno no puede ejercer su autoridad paterna Y es más ¿Abusar de su tamaño físico por el pequeño? No, no, no No, no, no Un comentario ¿No te parece una mezcla de suar con capuzotto? ¿Suar con capuzotto? No, no me da No, no, no Pensalo, ¿eh? Pero, no, me quedas pensando los nenes, ¿no? Que también tienen eso Que hasta ahora yo nunca había experimentado Porque nunca había... Nunca hubo un bebé en la casa, ¿no? ¿Sabes lo que es? Estás dormido, ¿no? Y golpe de sentir... ¡Ah! No, te quedás así duro diciendo se duerme, se duerme, se duerme Y me decís, güey, me levanto, me levanto, ¿no? Es como ir a trabajar Güey, cosa que esta gente... No sé, no, pero digo... Y trabajás de padre, Mario Y es que es un trabajo, exactamente Es todo un trabajo, muy agradable El de hijo también es un trabajo, es sabelo Lo supe, yo creo que el libro Cómo educar a los padres Lo podés encontrar todavía Y estaba pensando, ¿no? Ahí lo aprendí, claro Estaba pensando en Baltasar Baltasar Es medio raro plantear, sí, es medio raro Pero el hijo de... De Alu De Alu y Vali Ah, sí, exactamente Alu y Valu Sí Eh, estaba pensando... ¿En qué estabas pensando? Yo recién nada ¿Ven qué estaba pensando? No, 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 del pibe, ¿no? O sea, tener un bebé El momento que estará... En realidad me pregunto más por el pibe, ¿no? ¿Qué estará haciendo el hijo? Es que el bebé, digamos, Baltasar Baltus Baltus Bueno, Baltasar en este momento Me quedé volvado en eso Qué buena pregunta, Mario Qué buena pregunta, Pierna ¿Qué está haciendo el bebé de Valeria Maza en este instante? Auspicio esta sonrisa Pañales Mimocito Los que usa Baltasar Tras la pausa El periodista Primicia Sacará a la luz facetas de la vida de Juan Carlos Calabro Que usted ni imaginaba Será gracioso Tendrá buena onda Primicia, entonces, está mandando Comparación merendual de Juan Calabro Y Suar Lo cual es polémico Estrella en este momento ¡ SEE! Perdón. ¿Te gustó? En junio la programación de América es de cierro. América transmitirá en exclusivo el mega evento más importante del mundo del espectáculo. La entrega de los Martín Fierro. Lunes a viernes de oro. El Gato Dumas. Si lo sabe, cante. Rumores. Movete. Cosas de la vida. Gente que busca gente. América Noticias 19 horas. Libremente. América Noticias 21 horas. Cien años. Las Noches de Moria. CQC. El Rayo. Viva la diferencia. La Hoguera. Cine de América. Alucine. Y yo amo a la TV. Nuevos programas espectaculares. Perdidos en el espacio. Y salsa, ritmo y juego. Los fines de semana sigue el show. Nuevo Nacional. A pleno sábado. Jugar por jugar. Colmar presenta. Bunker. Argentinísima. Club de Estrella. Insólito Weekend. Imitaciones peligrosas. Y una sorpresa brillante. La figura más esperada de la televisión llega a la pantalla de América. Te queremos, Mirta. En junio en exclusivo. La entrega de los Martín Fierro. Sí, por América. Y no es ver eso. Práctica. Único. Como la gente que lo toma. Jusle. Discuta. Pero antes, infórmese. 24 horas de periodismo. Para que usted forme su propia opinión. Radio América. Radio de Noticias. Transmite LS86. América. Desde La Plata. Buenos Aires. República Argentina. Martín Fierro. ¡Baltazar! ¡Qué lindo nombre! ¡Bien! ¡Dos siempre empezamos con A.T.C.! ¡A ver, señor! ¡Y siempre empezamos con un error! ¡Ey! ¡Otra más! ¡No se blan los casinos! ¡Y siempre me marcan el cormillón! ¡No! ¡Qué cormillón! ¡Operinque! ¡Esta receta ha sido firmada por chiquito! ¡Un cormillón! ¡Te vale la verdad! ¡No! ¡Moria! ¡No! 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 ¡No te equivocaste de cocinero! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Pega así un codazo en el C de Marley! Entonces dice, perdone señora, le dice, si su corazón es tan blando como sus pechos, su corazón sabrá perdonar. Y la señora le dice, y si su codo es tan duro como el resto de su cuerpo, mi adivinación es de la 302. ¡No se va a reír! Disculpa, lo mazo. ¡No te equivocaste! ¡No te equivocaste! ¡No te equivocaste, Georgina! Otro tema, el presidente de Boca, Julio... Mauricio Macri... ¡Alberto, tú, tú! Es que los chicos, no solamente son los únicos privilegiados, cosa que está muy bien, sino que no tienen ningún límite, ni para el lenguaje, hemos visto cómo este chico se cagaba desde el periodo de... ¡Ah, no, bárbaro! No, porque no se caca, ¿no? ...de cadentes y a... ...que no, bárbaro de... ¡Codini! ¿Codini, estás ahí? Me puede decir que nos pasan bailando, Codini. Se tragan a Antonio y a Crucete, ¿eh? ¡Un parrillero! ¡Mirá que... ¡Mirá que vino el otro! La de mamá, a mi papá murió así, ¿eh? ¡Un parrillero, un parrillero! ¡Aquí no lo hacemos un parrillero! ¡Fuérrenme un aplauso para Jorge Luz! ¡Jorge Luz! ¡No, no, no! ¡Jorge Luz está ganando! ¡Eh, para pasar a Jorge Luz! ¿Este domingo... ¿Voy bien eso, sí? No, no, este, y es Totón. ¿Y a cuánto, el de negro o el de blanco? Totón y el hombre, discurso, vivo. ¡Bravo, Lía! ¡Hablemos, Lía! ¡El tema, decime el tema, Lía! Fue tu amante y me prometiste casamiento. Quiero que cumpla. ¡Ah, bueno! ¡Uy, no! ¡Ah, bueno! ¡Sos! ¡Ah, bueno! Estaban por teléfono en su casa y el perro hasta atiende el teléfono. ¡Uy, este bueno! ¡Ah, este bueno! ¡Guau! ¡Guau! ¡Este sale muy bien el perro! ¡Guau es sí, guau, guau es no! Ok, está la fe en el cárcel. ¡Este está en la cocina! ¡Guau, guau, guau! Está en la cocina. Está en el patio. ¡Qué bien le sabe! ¡Guau, guau! Tampoco está en el comedor. ¡Guau, guau! Tampoco está en el comedor. Y está en el dormitorio. ¡Guau! Y está agua. Está correcto, señor. ¡Guau! ¿Y qué está haciendo? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Yo estoy convencido de que Argentina tiene... ¿A ver qué era la máquina? No. Sí, es la máquina detectora de mentiras de Crónica. ¿Aguien te puede decir una mentira? ¡Ja! Lo tapa. Entonces, retoma... ¡Ah, una lucha gigante! Bueno, este debe ser un programa premonitorio para... ¡Otra tema, Lía! ¡Tirá temas! A ver... Pero están allí. Aún seguro que usted le está pasando. Que está harta de que su hijo lleve distintas mujeres a su casa. ¡Ah, yo sí! Bueno, si los chicos son chicos, también nos queda un poquito de tiempo. Pero... ¡Mirá! Mi hijo, recién a las cosas chombras. Ya, si lo que hay un 80% incluye el envío de 10.000 cajas de 20 kilos cada una. ¡Ah! ¡Ah! ¡Carga la mía! ¡Ah! 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 No, eso no! ¡No! ¡No se lo llevó! ¡No, em picked up! ¡Ah! A la fuerza, no... Por vuél... Más et ordering... ¡Mirá, mirá! Si pago, mando yo! ¡Mirá, acá que te quiere una cosa piensa! ¡No, no, no! ¡Eda dí! ¡Escuchá, ¿eh? Si yo trabajo, y soy el que pongo el mango, en mi casa mando yo. ¡Eh! ¡Elon! ¡Elon년! La casa mando yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El aniversario del canal A, ahí estuvimos. ¿Grabamos? Qué lindo que es cumpleaños. En este caso no cumpleaños una persona, sino un canal. Los chicos atrás de cámara ya se ríen. Claro, en este caso cumpleaños un canal. Canala, mandamos a nuestro cronista, Daniel Mandati, a ver qué es lo que pasaba por ahí. Así que bueno, vamos a la nota. Señor director, si usted dispone de las cámaras. Muchas gracias. Hola a todos. Hacemos una nota figurada. Empezamos. No, no, está tapando mi gesto. Tienes que irte de cámara. Con usted se conjugan dos aspectos importantes. Porque el que no quiere trabajar o se hace político o artista, porque ninguno de los dos trabaja. Como hay algunos que hacen una nota cada tanto, tratan de molestar a alguien y se consideran periodistas. China Zorrilla no nos importa. Pasé por al lado de China Zorrilla como que si no existiese porque queremos hablar con usted. Si usted quiere hacer satin, tiene 20 segundos exactos porque va a comenzar Jorge Kluver a hablar de arte. Tienen que venir a ver esta exposición que es del año menos 29 a más 292 después de Cristo. Cuatro segundos, tres segundos. Sigo. Y además tenemos... Esperemos un segundo más que vuelvan algunos televidentes que estaban haciendo satin. Gracias. Volvemos, Jorge Kluver. Muchas gracias. Gracias a vos. La pregunta que tenemos que hacer así, de entrada, es la técnica de la cachetada. No hay ninguna técnica. Tiene que haber suficiente odio. Arnaldo, no te quería pegar una cachetada. ¿Puede ser? No. La cachetada tiene que ser sorpresiva. Viene al museo porque ahora en política, ¿qué va a ser? ¿Pachodón el perdió con Coraz? ¿Todo mal? Ahora estoy escribiendo. Estamos 20 años adelante y tiene que escribir sobre lo que está pasando hoy en la Argentina. ¿Qué personaje tenemos de terror? Carlos Saúl Menem. Se lo va a recordar como un presidente que hizo muchas cosas buenas. Va a ser una historia apasionante. Y con Carlos Menem, todo fiesta. Con todo, con Carlos Menem, con De la Rúa. Y el capítulo de De la Rúa es bastante aburrido. ¿Qué capítulo de Coraz? Un ministro del interior que ganó una elección que no debería haberla ganado. ¿Qué relación podés encontrar entre el museo, el arte y Polka? Con Polka yo por sentir una relación con una disposición a jugar que me parece que es prioritaria para cualquier actor. Como dice Panigasi, I.O.U. para cualquier artista. Ya estás citando a Panigasi, ya estás para el psiquiatra. Decí que se fue a la radio recién porque si no te presentaba. Si hablamos con Mercedes, nosotros tenemos que hablar un poquito de política. ¿Cómo viene la política? ¿Cómo viene la política? Cuidado. Es tu representante también, ¿no, Mercedes? Sí, sí, sí. Escuchamos por ahí que Mercedes iba a ser el jingle de la Alianza. Gracias a Fernando. ¿Puede ser? No, 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 no. No hice jingle. Dios los cría, decíamos, y ellos se juntan. Érico pintó malitas por tabaco. La pilarías a Libertad. Libertad es para desnudo. Si usted me ayuda. Sí, Libertad se desnuda sola, no hace falta que le ayude, ¿no? No es tan simple, ¿eh? Creo que soy la única en el país que para un programa de televisión me pagan lo que me pagan. Está un poco cromada Libertad, ¿no? Pero ella sigue este, con la característica de fuerte sex appeal. ¿Feliz en este cumpleaños de Canalá? Feliz cumpleaños de Canalá. ¿Vas a soplar las velitas? Bueno, si hay una torta, sí. Si hay torta, igual. Igual soplamos las velas. Hay gente que le gusta, hay gente que le encanta, hay gente que es una fiesta que está esperando que vengan las velas para soplar. Para soplar la torta, ¿verdad? Exactamente. ¿Sabés qué? No, no, no. ¿Qué pasa? No es cierto, no es cierto. ¿Será o no será? ¿Será o no será? Échame por teléfono, díganlo. ¡Eso no es! ¡Eso no es! Igual me lo hacía más bronceado hasta altura, ¿ah? Eh, cada cual hace el perfil como puede. Rodríguez Sá, el presidente joven. Presidente Rodríguez Sá. Bueno, para el año 2000, ¿no? Hicieron, sí, 2020, 2030, como viene la mano. Hicieron toda una convención así, todo así, para ver quién iba a ser el candidato de este probable papel. ¿Quién lo merecía, no? Exactamente. ¿Quién era digno de estar al lado de Pancho Sá? Fíjese la fuerza que están haciendo, Rodríguez Sá. Que ahora el presidente quiere frenar las internas para joder la dual de nada más. O sea que, guarda con Rodríguez Sá, ¿eh? No, porque ojo, es banda parece. Y ahora va a tener tiempo de hacernos conocer su propuesta. Pero imagínate que de golpe toda la gente dice, pobrecito, ¿eh? Y gana, si nadie lo esperaba, gana. Y de golpe, usted tiene a Rodríguez Sá el presidente. Y ahí vas a empezar a sospechar de los resultados de todas las elecciones de acá 10 años atrás, ¿no? Porque si es esto, no puede ser. Mirá esto. Estamos aquí en el evento que mantiene en vilo a todo un país, tratando de averiguar quién va a ser el compañero de fórmula de Adolfo Rodríguez Sá. Muchos coterráneos, pero pocas figuras de proyección nacional. Entre ellas, Adelina D'Alessio de Viola, y un poquito más allá, Alberto Brito Lima. ¿Cuál es tu apellido? Morán. Suena bien, Rodríguez Sá Morán. ¿Te gustaría ser candidato a vicepresidente? Alguna moneda te puede llevar. Obvio. Si salís electo, ¿de quién te vas a acordar? ¿Era vos? ¿Eh? Y vamos y vamos, ¿no? Vamos y vamos, vamos. ¿Felicitaciones quién la va a ganar? ¿Vos? ¿Los ñoquis quién lo va a nombrar? ¿Vos? ¿Rapartuso quién la va a nombrar? ¿Con la mina? Listo. Un laburante. Este labura en serio. ¿Tu profesión? ¿A qué te dedicas? Porque estoy pensando un poco el gabinete de Rodríguez Sá. Soy docente. Docente, 200 pesos de acá. No, 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 absoluto. Estoy trabajando en la obra social. ¿Sos el director de la obra social? ¿Cuánto dinero maneja por año la obra social? 18 millones de dólares. ¡Epa! ¿No? ¿Te fuiste de San Luis? No me fui de San Luis. También manejá 18 para los barrios y yo me quedo donde vos quieras, por la mitad. La proclamación de la fórmula, pero su candidato a vice no llegó, ni va a llegar, porque está, ¿sabés dónde? En Portugal, donde es embajador. Es como llegar a un velero y que no está el muerto. Rodríguez Sá es un buen candidato. Rodríguez Sá es un excelente candidato. La fórmula Rodríguez Sá, ¿asís? ¿Una buena fórmula para qué? ¿Cuándo salió un sábado a la noche? Con dos, no. Resumiendo el apoyo que está recibiendo Rodríguez Sá, ¿no? Alberto Brito Lima, un histórico de peronismo. ¿Qué? Vamos a pelear. Usted me dice vamos a pelear, me preocupo. ¿No? Tiene miedo, ¿no? No, a él no. Estamos muy amigos. Son amigos, bueno, que dupla. Tenemos candidato, Adol. Tenemos, por fin. ¿Usted gana en la interna? No tenemos fe. Como palito. Como palito. ¿Por qué lo eligió Asís? Porque no le quedaba otro. Pinedrado, no. Pierri, que Pierri es un piantavoto del año 1. Le dijo que no. He hablado con todos ellos. Pero no por ofrecerle la candidatura vicepresidente. Jorge Asís es escritor, ¿sabe, no? Sí. Un libro. Un libro. Los jardines de Quilmes. Flores robadas en los jardines de Quilmes. No. Esto sí, se llama así. Ahora va a escribir uno que se llama Flores robadas en los jardines de Olivos. Ahí está Alberto Brito Lima rodeado de la banda. Los piratas del asfalto son. ¿Veis en algún operativo de gozo? No, hijo, eso ya pasó. ¿Se puede armado o no? ¿Lo puedo palparar de agua? Ah, Dios, gracias por el momento no se fue. ¿Las armas están acá? Acá podemos guardar cuatro o cinco panes de trotil, ¿eh? Quédate tranquilo. Me voy porque dejé el auto mal estacionado y a ver si todavía me hacen boleta, ¿eh? Te voy a llevarle el... No, no, funeraria no. Te pone el cepo ese. Ah. Pregúntale a papas, ¿quién era? Una vez que se lo cuente, se lo cuente la familia. Estuvo Andy Kurnesov ya no había nada que cubrir así en el exterior, ya todo el millaje lo había canjeado. Ahora le gusta más estar en casa ahí, abrazadito. Entonces cuesta más sacarlo, pero igual se está regodeando con los grandes actores naturales. Estuvo con un grande Mario, un hombre que, un cómico desopilante que durante 30 años, en fin, nos arrancó carcajadas con el contra y que ahora nos demuestra que también nos puede emocionar como actor dramático, ¿no? Mejor presentado al señor Calabró, creo que imposible. Estamos con Juan Carlos Calabró, que lleva años en este medio. ¿Cómo le da, Juan Carlos? ¿Qué tal, muchacho? Sabemos que tiene una biblioteca de más o menos 2.000 programas, que es lo que tiene grabado, ¿no? No, tengo 70, 80 casés, con todos los 10 años de Calabró, malos 10 años del contra. ¿Alguna vez vio los Calabró más tonteros? No, nunca, no soy de los cholulos que van a ver qué graciosos eran cuando eran jóvenes. Primisi, entonces, Juan Carlos Calabró, se hizo cargo de que era gracioso de joven, que es una apreciación personal. Sigue con el tema de la fobia a los aviones. Yo los veo y no me dan fobia, pero no subo. Bueno, otra vez no quiero caer en esto, pero Primisi, entonces, Juan Carlos Calabró, nunca viajó en avión. El luna de miel habrá ido a lo sumo a Chascomús, no conoce nada ni misiones. No, date corto con Chascomús. Quería hablar de su relación con Suar. La verdad de la milanesa, relación con Suar. Nos llevamos bárbaros. En cuatro meses nos vimos cuatro veces. Primisi, en cuatro meses de campeones, se vieron cuatro meses tan peleados, apenas se cruzan y se ven una vez por mes para pagar, porque se vieron cuatro veces. En cuatro meses, Primisi, absoluta, entonces... No, 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 lo tengo que discutir porque quiere decir que están peleados, Juan Carlos. No, no, estamos amigos. Amigos se ven, se abrazan, che, Juan Carlos, me gusta lo tuyo, che, Adrián, no me gusta lo tuyo, pero pagás bien. Menem y Dualde se abrazan todos los días y eso... Primisi, entonces, está mandando comparación Menem Dualde con Calabró y Suar, lo cual es polémico. ¿Cuántos años con el Contra? El primer Contra empezó allá por el año 65. Como 30 años aferrado a un personaje, yo llevo cuatro y me... Primicia, tengo para el 30 años y Calabró Pudo voy a robar con estas notas 30 años, más Primicia absoluta. Igual me gustaría ir terminando con Primicia, lo llevo en el corazón, la música de Calabromas. Afanana. Podemos cantarla juntos. Para Primicia, a dúo vamos a cantar, porque para mí es ídolo en materia de robando 30 años por un personaje. Yo no robé, me lo gané. Bueno, yo estoy robando, pero me lo quiero ganar, Juan Carlos. Afanana. Primicia, entonces, es Afanana. Después de 30 años lo tuvimos en exclusiva para cada quien cae. Ahí está el personaje, no sabemos cuál, si campeón... Es este, ¿cómo lo aguantan ahí? Volvió en Contra, Pedro. Bueno, Sandy no era pelado. Este algo de pelo tiene. ¿Quién no vio en Contra? ¿Quién no vio en Contra? Aníbal, Aníbal. ¿Quién no vio en Yolito Lengo? Ah, no viste. ¿No tenías el disco de Yolito Lengo? Gracias a Calabró hoy existe el Insoportable, ¿no? Vamos. Vamos. Qué tipo de duro. Le dio algo. Oye, sí, sí, vamos a ganar. ¡Vead! ¡Vead! El lanzamiento de la plataforma de la Alianza. Que es ese libro que le dan siempre seis meses antes de las elecciones, que es muy complicado de leer y que dice supuestamente lo que van a hacer cuando lleguen al gobierno. Tenemos esta carita porque vamos a ir al teatro, pero no vamos a ver una obra de Jorge Corona. No, pero vamos a escuchar propuestas de la Alianza. Está ahí Fernando de la Ruba y nos va Raúl Alfonsín, que según dicen, espianta votos. Así que, que se levanten el telón. No es un estreno, es la presentación de la propuesta de la Alianza. Las entradas. Bueno. ¿Estás comprando la entrada? Sí. ¿Cuánto cotiza? Para los chichabiaos, diez pesos. ¿Y es para la propuesta de la Alianza? No, no, yo no tengo nada que ver. Es así que te paguen, ¿no vas? Ustedes también venden acá para el Lutier. Pero esto es mucho más cómico, fíjese. Este es el libreto, se mata de la risa. Lea dos líneas, mirá, mirá. Aníbal Ibarra hablando con periodistas, mujeres, por supuesto. Ahí está. Le da todo lo que quiere, más que nosotros queremos hablar con él y nos rebota. Aníbal... ¿Usted es mejor que Ibarra para presidir la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Yo no puedo rendir examen y ponerme la nota. Yo rindo examen, la gente que vota me pondrá la nota. ¿Aníbal lo conoce o ya no se acuerdan más de él? ¿Cómo lo veo? ¿Lo quiere tocar? Claro, porque perdió ahí el 10% de los votos. ¿Podemos poner acá abajo Darío, Alessandro, clon de Chacho? No, ¿por qué? Tenemos la voz parecida y los dos somos un poco asmáticos. Tenemos varias cosas en común. Y ahí pasa alguien que me persiste. ¿En varios le tocan la cola? No, no, no. Eso ustedes se lo hicieron a alguien que no se entendía que haber hecho hace un par de años. ¿Te lo hiciste? ¿Susual acá, pasó? No, no, no. Malaste alguno. ¿Qué ministerio le gustaría ocupar? Ninguno. Bueno, listo. Qué agraga. Una cosa a los que no te gusta y por ahí te mandan y vos si no me gustaba. Ah, bueno. Entonces ahí abre una puertita, ¿eh? Una vuelta de tuerca. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Como diría, Chacho Álvarez estamos con Godolfo Terrano. Dígame, le pusieron el gran cambio para eso de una película de Estalón. ¿Y quién hace de Silvester Estalón? Me parece que el protagonista es Dani de Vito, no es Estalón. Pero Fernando igualmente tiene fuerza. Yo creo que tiene proyectos. Porque se los escribe usted y los proyectos, ¿no, Terráneo? No, no. La idea económica dice que van a hacer descender la pobreza un 15%. ¿Por qué no un 0%? Es una plataforma que plantea objetivos para cuatro años. En el tema económico entonces están hiper contentos. Hiper satisfecho. ¿Podemos decir así? Sí, sí. Ahí está. No son los nocheros, son los candidatos de la alianza. Subieron al escenario de este Teatro Coliseo. Vamos a ver qué es lo que les cantan. Los radicales dicen que van a ser gobiernos con el 83% y lo del prepaso Silvan es la primer desaveniencia de esta alianza. Doctor, los felicitamos. Bueno, bueno, ya vamos a hablar otro día de alguna cosa más divertida. Bueno, justamente esto es muy divertido, el gran cambio. Saben todo lo que faltaba, ¿se acuerdan? Ah, sí, 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 sí. Uy, Fernando, acaba de perder 10% de los votos, vimos cómo bajan las encuestas. ¿Es piantabotos, Alfonsín? No sé, la verdad. No sé, pero salió en el diario que Dualde de la Rueda, así que Dualde está a dos puntos, ¿no? Sí, una cosa así. Ahí nomás. ¿Quién sacará las mediciones? Mercados y Bope. Y Bope. ¿Las somos? A ver, ¿quién lo saca? Ya volvemos, hace minutos. Qué divertido está el congreso hoy. Y eso que todavía no abrió. Basta, basta. Yo que una vez emigré a Italia, sí que vi sesiones divertidas, cuando estaba la chicholina. Qué diputada. Me encantaba con esos vestidos transparentes. Sí, qué lindo, se le veía la palomita, ¿te acordás? Un poquito desplumada, ¿no? Qué nido. Más que nido, un monobloc. Ahí sí que solucionamos el tema de la vivienda. Mira, ya empezó la sesión. Ahora sí que no va a pasar nada. Vamos un rato a la plaza. Vamos a la plaza. ¡Oh, oh, oh! Vamos a la plaza. ¡Oh, oh, oh! Una vez más, partió la Fragata Libertad. Su destino, el mundo. Usted no puede dejar de ver a la valiente muchachada junto al Prezi y a Andy en Instagram. Saludando uno por uno. Viene para acá. Presidente, buenos días. Buenos días. ¿Cómo le da? Gracias. Este miércoles la hoguera va a estar al rojo vivo. Yo soy guarda periférica provincial. ¿Pero qué quiere decir él? ¿Qué hay detrás de la ruga? Un buen suegro. La hoguera con Dolores Cain Danvers y Verónica Lozano. Este miércoles a las 23.30 por América. Señoras y señores, el tema del día es la era de la información. ¿Qué pasó con la era industrial? Por favor, no vivamos en el pasado. Ahora lo que importa no es lo que ustedes hacen, si no es lo que ustedes saben. Miren eso. Él tiene la mitad de una buena idea. Ella tiene la otra mitad. Tenemos la imagen. ¿Qué se supone que damos? Hacer que el intercambio de ideas entre la gente sea más fácil. ¿Necesitaron una oficina de... Con nuevos software. Con nuevos hardware. Tranquilos, tenemos un socio allá abajo. Pero ellos únicamente hacen... No, no, ya. Que la comunicación no se interrumpa. Comparte el conocimiento. El Digital Document Company Xerox. El fútbol grande se juega en exclusivo por América. Torneo Esperanzas de Toulon, Sub-21 de Francia. Lunes 7, Brasil, Sudáfrica. Martes 8, Argentina, Holanda. Miércoles 9, Francia, Brasil. Jueves 10, Argentina, Portugal. Viernes 11, Brasil, México. Sábado 12, Argentina, Colombia. Y los chicos de Peckerman defienden el título en un torneo donde todos pueden ganar. Torneo Esperanzas de Toulon, Sub-21 de Francia. Exclusivo de América. Como demostración del dinámico crecimiento alcanzado por el sector gasífero, Argentina encaró la construcción de nueve gasoductos con una inversión superior a los 3.000 millones de dólares. Diez años que cambiaron la historia. Presidencia Menem. Les recuerdo a todos aquellos que nos están mirando a través de algún satélite o a lo mejor... ...en alguna otra parte y quieren ver este programa en vivo, lo pueden hacer a través de la página de Caiga Quien Caiga. CQC.sion.com. Según lo ponemos para ir súper rápido. Es increíble la velocidad en que baja esa página. ¿Volás en la net? Bueno, para más allá de todo eso, además pueden volver a ver las notas que se perdieron en el día de hoy. Si hay que encontrar algún amiguito, pueden leer la vida de Juan, súper interesante. O bien, entrárselo que a continuación dice Eduardo de la Puente. La era de los electrodomésticos inteligentes ya está entre nosotros. ¿Esto está ya? ¿Ya está ahora en internet? Sí, ahora. Esto está saliendo por internet ahora. Empresas e institutos tecnológicos de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón... ...preparan la nueva generación de artefactos inteligentes para el hogar... ...tales como camas con máquinas de electrocardiogramas... ¡Qué lindo de dormir con electrodo! Bueno, inodoros que analizan las deposiciones... Ah, muy bien. ...lo cual no está mal. Que te diga, negro, come arroz. Loco, ¿qué comí? ¿Qué te hagas? Si lo vas a programar con chiste... ...te comiste la pata de Gardel, guay, esa cosa. Después cuando te acercaste dice, aléjate, aléjate. ¡Fuerza, Luis! ¡Dale, barro! ¿Este era un nenito que le da miedo al principio sentarse en inodoro? Porque crees que... Imagínate cómo le explica a un nenito que no te va a comer, no te va a hacer nada... ...y sale una sopapa y te analiza después lo que hace. Bueno, serán amables, seguro va a ser amables, inodoro. No, serán amables, una manita, una manita y te llevo... Siéntate, niño, siéntate aquí, yo ni loco. Bueno, pero es verdad, los hay. Así como heladeras que advierten del vencimiento de algunos alimentos, por ejemplo. ¡Qué bueno! Pero veamos algunos de estos... ¿En tu caso que vivís solo, barro? Se te pudrió la carne hace cuatro días. ¿Viste cuando vivís solo que ves que el queso camina? Yo a veces vi cosas retando arriba del porzaluda, así medio... Yo ya la maestré para que me traiga el diario. Qué lindo, bueno. Bueno, usted no me lo cree, pero que lo sé, lo sé. Estas cosas y en nuestro país ya se están fabricando algunos artefactos inteligentes como estos que ya ven. No, yo no puedo leer. Bueno, el preservativo inteligente, una vez utilizado, enciende el televisor usando el control remoto... ...y se comunica automáticamente con el delivery de la pizza. El televisor inteligente baja una barrera automática impidiendo que su mujer se cruce frente a la pantalla en tiros de penal, inminentes knockouts o escenas con Pamela Anderson. Existe también el auto inteligente. Ante la presencia de una mujer traba su puerta y arranca solo a 100 kilómetros por hora. Un auto inteligente, por Dios. ¡Adelante, Juan Di Natale! La DEA investiga... Gracias, Mario, perdón. No, no, falta más, Juan. La DEA investiga al exgeneral paraguayo Linoviedo por su presunta vinculación con el tráfico internacional de drogas. ¡No! Viste, se sospecha, se mansilla el honor de la gente de una manera... Según fuentes consultadas, Oviedo estaría asociado a la producción y comercialización de marihuana en el Paraguay y hacia el resto del continente. Pero más allá de los trascendidos y las pruebas existentes, la DEA confirmó la relación de Oviedo con la marihuana en un comunicado que dice... Este hombre se droga, hay que estar muy fumado para querer exiliarse en la Argentina. La verdad, mirá que hay países en el mundo que... La verdad, no te puedes... Eso es un mensilio, Miriam, no sé, qué sé yo. No sé, dame el país que tenga la temperatura de 32 constantes todo el año, agüita clara, arenita que parece talquito, y me exilio ahí, hermano. No, pues si eso existiera, entonces los que se exiliarían, se exiliarían ahí, ni lo dudarían. Yo el canoso lo vi bronceado, insisto. ¿Qué canoso? ¡No, el canoso no! ¡No! No, no, vos, no, lo están poniendo Juan. No, no, de Juan lo estábamos hablando. No, 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 soy yo del otro. Estaba hablando del otro, pero rápidamente nos vamos a la partida de la Prata Libertad que sale con los marineros que aprenderán durante estos meses a trabajar duramente en el mar. Hay que... A sobrevivir así de marcado, hay que correr mucho. Hay que hacer todo este viajecito. Le invitaron a Andy a subir y quedarse con ellos, pero Andy dijo, no, el año que viene que no tengo nada que hacer, lo charlamos. Caiga quien caiga está a punto de asistir a la última orden de zarpada de la Prata Libertad por el presidente Carlos Saúl Menem. Se dice el último zarpado. Orden de zarpada se llama así. Porque quieren subirse todos los zarpados también. No, que no se zarben. En instantes va a venir el presidente y le pide el año que viene tomarse el buque, le dan cabida. El señor presidente siempre tiene cabida a bordo de la Prata Libertad. El general balsa, con ese apellido está más para la Armada que para el ejército. No me quiero referir a la persona a la cual le deseo en su futuro el mayor de los ex. Porque en el presente se puede llegar a hundir la balsa, mucho té con leche, con exmilitares, algo así o no. No, a mí la palabra hundir no me gusta. A contraluz, no leemos las caras, pero son todos ex miembros del gabinete menemista. Alderete, Herman González, acaba de renunciar que en un lugar, Corax y Coal y muchos más. ¿Dónde están subiendo? Se llama carajo, real. ¿De ahí viene ese? ¿Fueron al carajo? Es claro. Y todos los funcionarios que se fueron al carajo vienen casualmente hoy. Queda en boca tuya eso. Todo queda en boca mía, pero yo no fui a que me fui al carajo, ¿eh? Todavía no llegó el presidente, pero vean, el de más arriba está sin manos bien. Vamos a decirle si tiene miedo o no. Dice que no tiene miedo. Se hace un viejita de acá, loco. Es un viejita, entonces se fue al carajo, pero es un viejita. Ahí están Rambito y Rambón. El presidente Carlos, Saúl Mene y Jorge, Cero Onda, Dominguez. Vemos a Coban, de fondo. Coban, línea el ojo. Se quiere subir al barco también, ¿eh? Orden desarpada de la fragata, ahora libertad. Acaba de finalizar la orden desarpada. Comandada por el presidente. Saludando uno por uno. Viene por acá. Presidente, buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? Saludando a todos, gracias. Vamos a bajar a ver si podemos hablarle. Mientras nos siguen, estoy malón de periodistas. Ninguno sabe a dónde ir. Va a pasar por ahí. Ahí está el presidente. No, no. No podemos acercarnos. Abajo fue la última orden. Chicos, abajo lamentablemente hay que adaptar. Estamos colaborando para bajar a todos, ¿eh? Quédense tranquilos. Ahora sí, un intento más, una vueltita más. ¿Sabes que me estaba bajando justo, eh? Este es el auto de presidente. Y hay un puente chino. No sabemos si para fajarlo o para entrevistarlo. Chicos, no te rías. La custodia presidencial. Guarda de espalda número uno. El cuello está más angosto que otros años, ¿eh? Bien, perfecto. Un diálogo con el cuello de Armetano. Ahí está el presidente Carlos Menem. Lo están silbando. Lo están chiflando. Quedó tildado. Ahí viene. Presidente. ¿Cómo le va a fragar también? No quiero hablar con nadie. Vamos a tratar de hablar con Alberto Coban. Un minuto. Hay un par de funcionarios que para usar el tecnicismo náutico quieren irse al carajo un poco. No, es un tecnicismo suyo. No es náutico. Ese es el tecnicismo del pueblo que los funcionarios llevan al carajo. Yo me refiero que la parte más arriba del barco se llama el carajo. Lo he aprendido de náutica. Sí. Porque ahí te pasa también, usted lo va a acompañar alguno. Claro, está bien. Perfecto. Me quedó claro. Coban me mandó al carajo. O hay posibilidad de ir ya. Creo que era más complicado, ¿eh? ¿Seguimos? ¿Falta mucho? Ya estoy, parece, ¿eh? Estamos llegando hacia el carajo. Sigue en el estudio. Muchas gracias, ¿eh? ¿Veías el hombre de araña, Tiquito, no? Yo no me subo ahí, pero... Pero no, no, no. Es un valiente. Depende. Quinto mes en el mar. Tripulación de hombres. Uno que finalmente te dice, bueno, Mario... No, me da el carajo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Y esto es el último? ¡Baje, baje! ¡No, no! ¡No! ¡No te despo, salto! ¡Regresamos en el carro! ¡No, no, no, no! ¡Eso no es! ¡Es o no es! ¡Lámenos! 0600 Gebel. ¡Es o no es! ¡Ay, qué miedo que me da! Es igual, lo mejor. Es igual. Es muy parecido. Ya volvemos. ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con la erradicación de la fiebre aftosa que afectaba a nuestro ganado, muchos mercados del mundo volvieron a abrirnos sus puertas. Por primera vez en 60 años, los Estados Unidos compraron carne argentina. Diez años que cambiaron la historia. Presidencia Menem. No nos queda más tiempo, nos tenemos que despedir. Nos vamos con la tranquilidad de haber cumplido con nuestra tarea. Y con la alegría de saber que ya viene el rayo y si vio la promoción habrá visto que lo único que hay son unas minas bárbaras. Hoy no sé si hay nota. Una hora entera. ¿Una hora entera? Una hora entera. Nos vamos. Que tengan una muy buena semana. Abríguense que parece que el invierno va a venir más fresco que de costumbre. Tenga cuidado que hay mucho que haber cada vuelta. Chao, suerte. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de El Rayo. Para hoy tenemos...